Hola amigas a todos, hoy es el episodio número 16, vamos a consultarlo Vamos a consultarlo, vamos a consultarlo Bueno lo que pasamos en la lista es de 3, la Edmobre, la G-38, la G-38, por ejemplo, es la G-4, G-42, G-42, un desarrollo en la espécie de la G-38 La G-38 está anunciada en la G-42, con la G-42, y T-38, por ejemplo, es la G-42, la G-42, una G-42, una G-42, una G-42, una G-42, una G-43, otra G-42 y otra G-42, una G-42 ok vuelve por el centro allí vamos pues a ver, a ver a ver, vamos a ver ... hay que tener aqui ... le voy por aqui a ver si si a ver el tres existe a ver 50, 50, tenemos 37 en la puerta 13, la puerta 13, la puerta 13, la puerta 13, la puerta tenemos que echar algo 37 en el concurso vamos a case 37 este perfil es el numero de case el barca es 36 el barca entonces es 36 ups no se va no me mira la payan 10 Ay... Ahí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Pero aquí? ¿Lo vamos a hacer aquí? ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, qué enseñanza Sí ¿Se puede ir? ¡Ole! Espera ¡Upi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apá fuera! no, esta por rápido antes de irse crítico mande, mande, mande le paga paga a fuera dame a salida eeeen a me vaso si que quiero ser eso e si para que la quinta y para que la quinta vayas más hay ganas de boost ahora me voy por aquí voy a poner tu achar mire con el aragón ya se que le voy a caminar ¡Hala! ¡Si llega aquí, no! Vamos a subir al Koopy Bridge, le quitamos, vamos a subir por aquí, vamos a subir al Koopy Bridge, y llegamos a Koopy Bridge, dos semanas y dos semanas, nada, vamos a subir, vamos a curar, vamos a subir, vamos a subir, ok, vamos a seguir, vamos a seguir, Pero antes, creo que viene el evento del Team Roque. El Suicide. Primer piso ya. Vamos a ver qué nivel está y si es accesible podemos hacer variantes. Vamos a ver qué nivel está. 5. 32. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Y... Hay 2. 5. 3. 4. 5. 4. 6. 6. 6. 1 3 2 5 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 6 6 5 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 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 11 12 14 15 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 16 16 15 16 16 16 17 16 16 17 17 no voy a curar el solito ¿Has visto? ... 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 A ver... A ver... Creo que... ¿Por qué ando por aquí? Ahora escucha... Voy al ataque un momento... Afuera... Malicioso... Perfecto... No estoy por aquí... Entonces... Casi... Sencillo... Ya es la verdad... 25... Vamos a ver el próximo... Complacente... 20... ¿Cómo estaba? 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 2... ¡Athiana 43! Dos más. ¿Qué? ¡Cuarenta y dos! ¿Dónde vas? Vamos a solitar. Cuarenta y dos. Yo no cooperei ni dos. Yo tenéis que vender aquí. Lá pues. Vamos a pegar. Todo esto. Aquí hay risk. ¡Bien! 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 ¡Super efectivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué locura! El juego empieza con ese... ... más y más que posible. A ver. ... más que posible. ¡Bien! ¡Bien! Al octavo. Un Pokémon. ¿Tiene tres? ¡Cuarenta no te crees! ¡Bien! El octavo piso es el más jodido. ¡Bien! Este puede tener... ... autodestruir. ¡Cuidado con esto! ¡Bien! 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 ¡Se desculpen un troco! Alcavo que me puede joder tanto a la Tiena como al Mancus ¡Cuatro! ¡Y blow! ¡Rayo Joguus! vamos a ver si no es que no se quede que tira google estoy super fito cuidado a ver el rote inferior la parte de atrás a ver que tira bien me explicas ni siquiera eficaz no me lo imaginaba que era adjetivo tres más el chico mal ahí está el chico mal y si, si tiene auto destrucción esto es una, no creo que es sin hogar vamos a mirar no veo lo que llegarás ¡Ay! a ver ¡smoove! No le debe la primera vez. No le debe la primera vez. Voy a tirar esto, ¿qué te pasa? Está 28. Si, si, no la vamos a meter. Pero ahí está. Ahí. Faya el ataque, en serio. No, 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 no. Vamos a meter. 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 Se compunga, se hiela. Bien. Super efectivo. Increíble. No se le puede ver. Lo sé, lo que le va a hacer. Wow... Basc. Difícil este. Es el 40. ¿Dónde vas? Lleve 40. Willy Voy a dejar uno más El juego me iba a dificultar Dos Ahora el cuarenta y uno Cuarenta y uno A ver A ver Me parece que gane al besaro sí Carapel de luz Est crowd la vida batalla de luz no tiraron ah parado tiraron me voy a pensar ojo 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 no me crió fuera la ni no ojo enri enri todos y enri , y si si ah ch Un problema, un problema, un problema, un problema. El octavo piso, y del para arriba, vamos a estar en la cierra, muy duro y jodido. Seis sidras. Las vallas aquí son bastante importantes, pero fuera de las batallas. A partir del tercer piso se dificulta el juego. Tres. Tres. Ratique Guzimaya, cuarenta. A ver, hay gente por aquí. Guay, de donde vas? Chains, la verdad. Policies. Y el otro. Super eficaz. Efe de viejo. Meditación. El ataque. Y para allá el ataque. Afuera. El ataque. Espera. Eeeh. Lo mismo aquí 636 Creo que aquí hay otro Si no me equivoco No se lo Espera Por aquí No se lo Vamos a ver Ahí Siente Ya no Tres puertos por aquí y yo no sé si me estoy agarrando. Tres puertos. No, no, no. Acá fuera. Ya sé que el level 40. Los lones se ven. Pero igual. En serio. Ahora hay que parar y seguir. A ver, juntando por aquí. Afuera. Se paralizan más. A ver, juntando por aquí. Sencillo. Afiana 44. Ya tengo uno, dos y tantos. ¿Qué toca? Mira. Tormento. Otro. 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 ahora vaya no llegas a ellos Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿A quién? No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para no, siquiera nos oprimos? No, 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 no. ¿Para no? ¿Para no, 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 no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¡Tenemos un pain de conia! ¡Ale, pues! ¡Aaaah! ¡Buenos hijos! ¡Décimo piso! ¡Vamos a ello, pues! ¡Templo! ¡What the fuck! ¡Travis! ¡Lul! El morgue es... ¡Lul! Uno de quinta generación y una de la tercera. Creo que... Delora's Punch... ...is en Fort VK. ¡Falform no en serio! ¡Uy! ¡Súper eficaz! ¿Qué le decimos? ¡Berry Punch! Cuidado que puede congelar. ¿Me explicas? ¿Me explicas? ¡Afuera! Uita. Sube... ¡Lul, plontos lead! ¡Aquí nepa! No, no... No. No, no. Otro más. Estamos haciendo bastante bien. ¿20 minutos ya? ¿A ver? Bueno, esta y ya. Por hoy. Esta y ya. Por hoy. Las vallas aquí son súper. ¿Qué es eso? A ver. A ver. ¿Qué es eso? Bienvenido al décimo piso. Que agradecimiento. ¿Qué es eso? Uno solo. ¿Qué? ¿50? Esto es una broma. Nivel 50. ¿Dónde vas? No me digas. No me digas. ¿Qué es eso? Eso es ataque. Eso es ataque a ellos. Cuidado esto. Vamos a bajarle el ataque. No me digas. No me digas. Hay un problema. 6 niveles por debajo. Y me da. Creo que si es. Es uno. Y fallar ataque no me lo creo. Agilidad. No. 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 Se subió. Para mí es. Esto es una broma dos veces. Este es. Este es. Jodido. Nivel 50. ¿Dónde vas? No, no, no. 50. Esto es la locura. Tiene un ataque. Me voy a atacar aquí. Vamos a ver. Me queda uno. Pero ahí ya se prepara. Falla el ataque. Pero venga. ¿Esto que es? Me tiene ataque a de golpe. Vamos a ver. 81. ¿A dónde? 44. Me tiene la nada. No, no, no. Más el ataque. Bermado para devolver. ¡Bananas League! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Critico! ¡Critico! A ver, a ver, a ver. ¿Cuál? Vamos a ver. Ahora ocho galletas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuál carajo es. Creo que es este, ¿no? No, no, es este. Cuando mal lo digo, me lo tumba. ¿Dónde estás? ¿Dónde carajo está el garantón? Voy a tener que actualizar. Luego. Lo cierto es que... Un momento. ¡Ocho ya! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál era? Buscamos... Buscamos a ver cuál... ¿Cuál de las vidas era? Este. Este, este, este. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Creo que ocho. Hay una cosa que ganara. Él es un crítico. Bananas League. Hay que hacer que caiga vida. No, tengo una cosa. El... 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 Vamos a ver la segunda muerte de la serie. Fotos Kass. Que cabrón. ¿Cuál tiene que ser el que le pide mal? ¿En serio? En serio. Regres. Creo que va a ser emplazado por esto. Haciendo en cuenta que locura, tío. ¿Dónde? ¿A dónde vas? Me digo, es sin contar. ¿Dónde? Bueno, 30 minutos. Ya quiero hacer este video. Ha sido un desastre. Muchos malditas vidas. ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era? Ya está. Cierto, cierto, cierto. Ya lo encontré. A ver si será sacado del equipo. Es que está la primera luz. Que voy a hacer un placer y asignar. Antes de cerrar este video. Ha sido ocupado por Bananibus. Lo voy a buscar ahora. Aquí está. Y ahora. Ahora. A reaparecer. Este es el momento. Cerramos el video. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les guste. Déjanos un like de esta masacre. Otra vida menos. Ya me quedan 8 alias. 8 pasteles. Bye.